Hola, soy Sujana y estoy encantada por que estés aquí. Bueno, pues ya estamos en la guagua y vamos a ver si el lugar donde vamos a sacar unas copias y comprar unos cambas que necesito está abierto, si está abierto pues terminaré haciendo lo que tengo que hacer, que es un regalito para una persona, les voy a poner la foto, el Instagram o YouTube o no sé qué les voy a poner, les voy a poner algo aquí de esa persona y pues estamos rezando porque está abierta porque ya yo les quiero hacer ese regalito. Bye. Buenas noticias, está abierto. Este parque ya está vacío porque no está en tiempo de escuela y pues yo me asusté por un segundo y pues estamos bien. Vénganse, vénganse, vénganse. ¡Ne Gracias por ver el video. 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 See you. 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 Yo voy a poner el video aquí también Y pues voy a subir el video Así que voy a editarlo y todo Y cuando lo termine lo subo Y vamos a ir el lunes Fuimos y estaba cerrado los dos lugares Así que fuimos el martes al correo Vamos de camino Ya llegamos y estaba lleno Tuvimos que hacer fila Y pues después de varias personas Llegamos al mostrador Puse la dirección Ella se encargó de pegar la dirección en la caja Y pues luego me dijo el total Y pagué Lo vio, lo vio, lo vio, lo vio, lo vio Lo vio, lo vio Está Lucía la nena Porque el bebé se ahorro yo en su cuadrito Y ahí está Lucía Bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse Y escríbanme ahí abajito Que más les gustaría ver en el canal Los quiero mucho Hasta la próxima